Buenos días, buenos días con todos. El objetivo de esta charla, de este seminario, es poder fortalecer competencias de gestión, pero en el cumplimiento de normas internacionales, en este caso muy particular de las regulaciones que nos exige Ecuador para nuestras prendas de vestir. Como parte del contenido vamos a abordar primero todo lo que implica el sector textil y confecciones, vamos a ver también la importancia de cumplir con las regulaciones de acceso, vamos a definir qué son regulaciones de acceso y qué tipo de regulaciones hay, vamos a ver qué requisitos debemos tomar en cuenta para la exportación desde Perú y las principales prendas que se exportan a Ecuador, ¿no? Vamos a concluir ya con las regulaciones arancelarias y no arancelarias que establece Ecuador para el acceso de prendas de vestir y terminaremos con mostrando algunas herramientas y programas y asistencias, charlas que brindamos para para ustedes. Bien, el sector textil y confecciones es uno de los sectores no extractivos más importantes, bueno, uno de los sectores no extractivos importantes en el Perú. ¿Por qué? Porque representa el 1% del PBI nacional, ¿no? Además también podemos ver en el gráfico que contribuye con el 7.9% de la producción manufacturera del PBI. Y en términos generales, el sector manufacturas contribuye con el 12.8% del PBI nacional. Y estas cifras del 2019, ya que el INEI todavía no ha publicado cifras al 2020, que seguramente acá veríamos una contracción, ¿no? Entonces, por todas esas razones, por esa razón es muy importante el sector textil y confecciones. Además, antes de la pandemia sabemos que ha generado 447.000 puestos de trabajo, que representa el 8.9% de la población económicamente activa. Y como en otros sectores también, el sector que, o bueno, las empresas, las MIPIMES son las que contribuyen más en este sector. Entonces, iniciamos primero destacando, destacando la importancia del sector textil y confecciones en el Perú. Pero además es importante precisar que el sector textil y el sector confecciones no son lo mismo, ¿no? El sector textil comprende productos como telas, hilos, cordeles, tejidos, entre otros, en tanto que el sector confecciones comprende la unión, ¿no? La unión o la fabricación, la confección de los productos textiles, telas, hilos, para poder generar una prenda de vestir o lo que nosotros conocemos como confecciones. Como, por ejemplo, los polos, la ropa interior, los pantalones, las camisas, vestidos, medias, chompas, entre otros, ¿no? Entonces, con esa aclaración vamos discriminando y nos vamos quedando más con el tema que nos convoca el día de hoy, que es el sector confecciones o prendas de vestir. Entrando al campo de las exportaciones a cifras actuales, podemos ver que el desenvolvimiento del sector textil y confecciones a lo largo de los últimos años había tenido un crecimiento sostenido, ¿no? Del año 2018 al 2019 hubo una variación positiva del 1.5% en el sector confecciones y que se fue proyectando a un crecimiento del 5% para el 2020. Lamentablemente, producto de la pandemia se generó, pues, una contracción bastante acentuada, ¿no? Y tuvimos una variación en el sector de confecciones del menos 24% producto de la pandemia y no solamente en el Perú, sino en muchos otros países también. Nosotros podemos ver que el 75% de nuestras exportaciones son principalmente prendas de vestir. Y de ese 75%, 53% se dirigen a los Estados Unidos como principal mercado de exportación. No obstante, Ecuador es uno de los 5 a 10 principales mercados a los que dirigimos nuestras prendas de vestir, como se puede ver en el gráfico 2020-2021. Bueno, y por supuesto, en el año 2020, el año pasado, hemos exportado, como siempre, los polos para hombres, los t-shirts, los t-shirts para mujer también, los t-shirts y las camisetas interiores de punto, las camisas de punto de algodón con abertura en el cuello y pelo fino, ¿no? Y pelo fino, cardados y peinados de alpaca. Estas exportaciones se dieron a 106 mercados. Fueron 671 productos diferentes realizados por 1.663 empresas con un monto total al 2020 de 1.024 millones de dólares. Esa es la fotografía que tenemos al día de hoy y al periodo 2021 vemos que al primer trimestre las exportaciones se van recuperando, ¿no? Y la tendencia es que van a seguir así en los próximos meses. Es importante también destacar que han habido productos que se han exportado nuevos, como las mascarillas de protección, los artículos de tapicería y los pantalones, ¿no? Entonces, se vio una oportunidad comercial en estos productos, producto de la pandemia también. Ahora, aterrizando más en Ecuador, vamos a ver que las exportaciones de las prendas de vestir en los últimos nueve años, en los últimos nueve años, han tenido un, para Ecuador, han tenido un desempeño algo variante, no ha sido sostenido. Podemos ver una baja, por ejemplo, en el 2020 y que obedece a lo que todos conocemos, ¿no? La pandemia. No obstante, podemos ver también que en el periodo 2015 hay una contracción tan o más fuerte que la que se experimentó en el 2020. Y esto se debe principalmente a las regulaciones de acceso que ha ido adoptando o imponiendo Ecuador a los países incluidos de la región, como es el Perú, ¿no? Que somos parte de la comunidad andina. Entonces, vamos a ver, a lo largo de esta capacitación, por qué es que vemos una contracción de las exportaciones en este periodo, en el periodo 2015. Bien, entonces, definamos qué son regulaciones de acceso. Definamos, primero, por qué es importante cumplir con las regulaciones de acceso. Las regulaciones de acceso se tienen que cumplir necesariamente porque no son negociables, ¿no? Es importante comenzar con esto, que no son negociables, que si no se cumple con una exigencia de un mercado en específico, como por ejemplo lo es Ecuador, seguramente nos van a rechazar la mercancía, nos van a detener en aduanas la mercancía, nos pueden incluso penalizar, ¿no? Esto pues genera costo, genera tiempo, es pérdida. Y por supuesto que afecta el regular desempeño de las exportaciones de las empresas peruanas. Y acá, precisamente, en PROM Perú se realizó un estudio de caracterización de empresas exportadoras peruanas al 2018, en donde se demostró que el 29% de las causas que generan la descontinuidad, por qué las exportaciones no son sostenidas, por qué las empresas dejan de exportar, no son recurrentes. Bueno, a un 29% contribuye el desconocimiento de las regulaciones de acceso, ¿no? El desconocimiento de las regulaciones, de sus normas, de la documentación, de los tiempos de trámite, a un 29%. Por supuesto que no es la causa, la única causa, hay otras causas también que contribuyen a que las empresas dejen de exportar y no sean sostenidas en el tiempo o que no lo hagan de forma constante. Y vamos a encontrar, en primer lugar, las formas de pago acordadas, ¿no? Claro, las formas de pago, siempre hay problemas de crédito o desconocimiento de las formas de pago. De repente, si no te paga un diferido de 40, 50 y eres una MIPIME, podría afectarte económicamente, incluso liquidar a la empresa. Por eso es que tiene ese peso del 49%. Y, en segundo lugar, está el desconocimiento de las regulaciones de acceso. También vamos a ver que es importante la capacidad de producción, ¿no? No solamente está relacionado a la capacidad instalada, sino también a la estandarización, ¿no? A la estandarización. Quizá la rotación del personal, no contar con procedimientos, ¿no? Que nos permitan estandarizar cada uno de los procesos para la obtención del producto final. Ese también es uno de los grandes problemas en el Perú. Muchas veces, incluso, no tenemos la cultura de asociación, ¿no? De asociatividad. Que si tenemos un pedido, a grandes escalas, tampoco podemos responder. Porque somos pequeñas empresas. Y no tenemos esta cultura de poder asociarnos con otras empresas similes para poder responder a esta demanda. Entonces, se trata de esto, ¿no? Estandarizar la calidad. Ver también la comunicación interna, no solamente con los trabajadores, sino con los clientes, con los proveedores, para poder eso, ¿no? Buscar la estandarización. Depende mucho de los insumos y las materias primas también lograr que un producto pueda estar estandarizado. Y muchas veces podemos exportar muy bien un primer lote, pero a una segunda exportación, por no mantener ese estándar, se pierde ese comprador extranjero, ¿no? Y es así como que se va dejando de exportar en el tiempo. Y la idea es ser sostenibles en el tiempo. Luego está la elección de proveedores logísticos. Una incorrecta clasificación de la partida arancelaria. Claro, todos los aspectos logísticos también van a impactar en el proceso de exportación, ¿no? Y que esto sea exitoso en el tiempo. Contar con buena gente de aduana, que pueda tramitar oportunamente la documentación, que conozca, que pueda de repente acceder a un drawback, que pueda beneficiarse de los beneficios al exportador, ¿no? Y la adecuada clasificación de la partida, porque esto puede generar penalidades en destino. Luego la modificación o corrección de la documentación comercial. También es un problema en comercio exterior. Y finalmente, y no menos importante, y que va cobrando cada vez más importancia, son adaptar los productos a los gustos y las preferencias. Ya no solamente hablamos de cultura, de, no sé, de colores, de ese tipo de características. Sino ahora estamos hablando de tendencias, ¿no? De repente por certificaciones que le garanticen a los consumidores que esa empresa no impacta negativamente con sus procesos el medio ambiente o a las personas o a los animales, ¿no? Entonces, de repente contar con una certificación de comercio justo, de certificados de productos orgánicos. Actualmente ya se vuelven, ya se vuelven, no un requisito, porque no nos exige al mercado esto para poder ingresar. Pero sí es parte de, es parte de la, de la, de los beneficios del producto para poder negociar mejor con un comprador extranjero. Entonces, y les menciono todo esto, siempre, siempre inicio con esto, porque es importante tomar en cuenta estos problemas que se dan en comercio exterior para evitarlos, ¿no? Para poder plasmarlos en un plan de exportación, poder establecer estrategias, medidas que nos permitan afrontar de la mejor manera en este proceso, porque de todas maneras se van a presentar, ¿no? Esa experiencia de empresas peruanas que han pasado por esto y que en realidad sucede. Por otro lado, ya nuevamente incidiendo en las regulaciones de acceso, habíamos dicho que uno de los principales problemas que afectan la internacionalización en un 29% es la dificultad de cumplir con los requisitos, ¿no? En origen, de acuerdo a este estudio, y que sí, sí ocurre, es los trámites de la documentación, ¿no? De la documentación, para el caso de confecciones, normalmente es el certificado de origen, ¿no? Porque tiene que cumplir con un reglamento de origen, sino no pueden presentar el documento que da acceso a esta preferencia arancelaria. Y el destino, hablando particularmente de Ecuador, es el desconocimiento de sus reglamentos, de sus normas, ¿no? Que pueden generar, como les decía inicialmente, detenciones, rechazos, prohibiciones, penalidades. Voy a, acá, estoy proyectando un ejemplo de rechazos en la Unión Europea de prendas de vestir al 2021, en donde se precisa que esta importación fue rechazada en frontera, debido a que había un tipo de riesgo de estrangulación en los suéteres, ¿no? O en los, sí, podríamos decirle, o en las poleras. ¿Por qué? Porque estos cordones, qué pena que no lo pude... Pero habían unos cordones en el cuello, y estos cordones, como están dirigidos a niños, tienen que tener una medida específica en Europa. Al ser muy largos, estos pueden atorarse en algún lugar, y pueden generar algún tipo de estrangulación en un niño. Entonces, por esa razón es que ha sido rechazado en frontera este producto. Y bueno, vamos a encontrar también lo mismo en Estados Unidos. Se generan rechazos, retiros, alertas, por productos, por confecciones de este tipo, ¿no? Este es un ornamento, y tenía alto contenido en metales pesados, este ornamento, este adorno. Tenía plomo, excede las cantidades permitidas de plomo. Y en esta chaqueta, en esta chompa, bueno, es una chaqueta, habían problemas de desprendimiento, ¿no? De los broches, que también puede generar asfixia. En Ecuador no tenemos aún, o no han adoptado aún, normas relacionadas a seguridad, tanto de sustancias químicas, o metales pesados, o seguridad en el producto, como lo tienen Estados Unidos y la Unión Europea. Pero sí, a lo largo de estos años, específicamente para el sector textil y confecciones, han habido ciertas medidas que se han ido adoptando. Y esto, debido a que Ecuador ha querido equilibrar, ese es el sustento que se ha dado ante la Organización Mundial de Comercio y la Secretaría de la Comunidad Andina, de que ellos han estado adoptando estas medidas para poder estabilizar, ¿no? Equilibrar su balanza comercial. Bajo ese sustento es que a partir del 2009 se publicó una lista de productos sujetos a control. Es una lista muy grande y dentro de esas están los capítulos 61 y 62 que comprenden todo lo que son prendas de vestir. ¿Y qué nos decía en esta lista, no? Que de los controles que se iban a dar en aduana iban a ser el de contar con un etiquetado y de los requisitos del etiquetado como tal. Esto se dio en el 2009. En el 2011 se publicaron también una lista de productos que estaban sujetos a licencias no automáticas y a un registro de importadores. Esta gestión, hasta la fecha, viene siendo de responsabilidad del importador y no afecta, de momento, a lo que son todos los capítulos 62 y 61 prendas de vestir. Pero eso es importante tomarlos en cuenta. Asimismo, en el 2013 se establece, a través de la resolución 116, es la obligatoriedad de gestionar el certificado de reconocimiento para 293 partidas, de las cuales, afortunadamente, no se encontraban las del capítulo 61 y 62. Se ampliaron esas partidas, se excluyeron otras y así fue hasta el año 2015. En el año 2015, y acá encontramos el sustento de por qué nuestras exportaciones caen en ese año, Ecuador adopta salvaguardias, sobretasas a las partidas, a la mayoría de las partidas del capítulo 61 y 62 de prendas de vestir, de punto y no punto. Consistía en aplicar sobretasas, impuestos, de los niveles 15, 25, 40 y 5%. Pero, sobre el marco jurídico que nos da la Organización Mundial de Comercio y la Comunidad Andina, se establece en el 2017 un cronograma de desgrabación de las salvaguardias, en el que se libera de las salvaguardias a todos los productos con una tasa de 5% y progresivamente a los productos que tenían las tasas de 15, 25 y 40% entre los meses de abril y mayo y se liberan totalmente a junio del 2017. Es decir, a la fecha no tenemos salvaguardias sobretasas, sobretasas, sobre productos de los capítulos 61 y 62 del sector confecciones. No obstante, lo que sí tenemos es una exigencia, tenemos el reglamento dispuesto desde el 2009 y que ya entró en vigencia en el 2013 del reglamento de etiquetado, el reglamento de etiquetado y los requisitos de etiquetado. Ese sí, y dentro de ese reglamento de etiquetado, el reglamento de etiquetado 03, vamos a ver que Ecuador nos exige la presentación de un certificado de conformidad, que a la fecha eso sí está vigente y que lo vamos a ver en el transcurso de la capacitación. Entonces, Ecuador es un mercado evidentemente protege mucho su industria interna y siempre va a ir adoptando este tipo de medidas por las cuales se debe tomar en cuenta y especial cuidado para evitar rechazos, retiros, detenciones y sobrecostos principalmente y hasta pérdida del comprador del cliente que tenemos allá. Listo, entonces vamos a definir qué son regulaciones o requisitos de acceso. Las regulaciones no son más que medidas, son medidas que adoptan los países para proteger su industria interna, para garantizar la seguridad y la salud también de su población y vamos a encontrar dos tipos de regulaciones o medidas que son las regulaciones o medidas arancelarias y las medidas no arancelarias. Las medidas arancelarias no son otra cosa más que impuestos, son impuestos que se imponen y vamos a encontrar diferentes tipos de impuestos, el más conocido es el que es un porcentaje que se aplica sobre la base imponible SIF, costo seguro y flete del valor total de la factura y el arancel específico es una unidad monetaria por cada unidad física que se va a ingresar a ese mercado, por ejemplo, cinco dólares por cada kilogramo de esa prenda que se va a ingresar, ese es un arancel específico y el arancel mixto es la combinación del arancel al valor más un específico, es decir, no sé si me ocurre, 18% sobre la base imponible SIF más 5 dólares por cada kilogramo, eso es un arancel mixto y definitivamente vamos a encontrar muchísimos tipos de aranceles pero estos son los más importantes, los más recurrentes. Afortunadamente, gracias a los convenios suscritos como tratados de libre comercio, sistemas generales de preferencia, acuerdos complementarios, actualmente ya no son un problema las medidas arancelarias porque gracias a estos acuerdos se han ido liberalizando los aranceles se han ido desgrabando total o parcialmente de modo que quienes han tenido o tienen más protagonismo ahora son las medidas no arancelarias las medidas arancelarias ya no porque existen los convenios internacionales que han permitido colocar nuestros principales productos en los principales mercados de exportación también pero entonces enfoquémonos en las medidas no arancelarias que son medidas no arancelarias son medidas de gobierno son medidas de gobierno son medidas públicas y obligatorias son de carácter obligatorio es decir si un producto no cumple con un requisito simplemente no ingresa no ingresa y vamos a encontrar dos tipos de medidas no arancelarias las medidas técnicas y las medidas no técnicas en Ecuador vamos a ver que se ha incidido principalmente en las medidas no técnicas ¿no? en que por ejemplo en las medidas específicas de protección del comercio en las licencias no automáticas en contingentes ¿no? por ejemplo este año este año sí a principios de año se ha ha salido una resolución de un contingente para lo para el algodón cardado y lavado de exportación a Ecuador ¿no? es decir que este algodón si quiere ser exportado a Ecuador tiene que encontrarse dentro de los topes de toneladas permisibles y si se supera se aplica una sobretasa entonces aquí por ejemplo vamos a ver que Ecuador no descansa ¿no? sigue sigue por eso es importante conocer cuáles son las regulaciones que van cada año y cada mes cada año y cada mes surgiendo y que va adoptando Ecuador y les decía pero también Ecuador no no puede imponer no puede imponer una medida una medida no arancelaria sin que antes esta se haya evaluado ¿no? y y que tenga un sustento técnico que que sea y que tenga el objetivo de preservar la salud la seguridad de la población o de la industria ¿no? por ejemplo lo que siempre lo que siempre menciona equilibrar su balanza su balanza comercial y esto está sustentado sobre el marco jurídico que nos da no solamente la Organización Mundial de Comercio sino también la comunidad andina tenemos mucho mucho por hablar aquí pero vamos a tratar de pasar al siguiente tema medidas no arancelarias dentro de las medidas no arancelarias vamos a encontrar dos tipos de medidas técnicas que son el principal dolor de cabeza no solamente para empresas peruanas sino también para empresas exportadoras a nivel internacional ¿no? las medidas sanitarias y los obstáculos técnicos al comercio exterior ¿qué son las medidas sanitarias y fitosanitarias? bueno tiene el objetivo principal de garantizar la salud y la vida de de las personas de los animales y preservar la vida vegetal ¿no? y bueno y por supuesto garantizan la inocuidad y la salubridad en los productos ejemplo de esto vamos a encontrar en los metales pesados porque si en las prendas también vamos a encontrar metales pesados de repente en sus ornamentos de repente en su pintura ¿no? de repente en el estampado vamos a encontrar también algún tipo de contaminante algunos aditivos y hay límites máximos permitidos en relación a algunas sustancias que se puedan emplear para darle cierta funcionalidad a las prendas y por supuesto esto a fin de que de repente ¿no? esta sustancia con el sudor de las personas no vayan a migrar y vayan a generar algún tipo de reacción no solamente alérgica inmediata sino a largo plazo que pueda generar de repente problemas cancerígenos y similares entonces no solamente hay medidas sanitarias y fitosanitarias en alimentos sino también en prendas de vestir como le podemos como estamos ahora ahora viendo obstáculos técnicos al comercio exterior los obstáculos técnicos al comercio exterior tienen la finalidad como ya lo habíamos mencionado de garantizar la seguridad de la población ¿no? la seguridad de la población que la población pueda tener la oportunidad ¿no? de estar bien informado que no se le induzca el error a través de por ejemplo normas de etiquetado de repente también de procedimientos de conformidad ¿no? de procedimientos de conformidad como lo tiene y adopta bastante Ecuador normas de seguridad por ejemplo para lo que son juguetes para niños y algunos reglamentos como los reglamentos orgánicos ¿no? estos son obstáculos técnicos las normas orgánicas GODS la norma de reglamento de etiquetado esos son obstáculos técnicos y esa es la diferencia que vamos a encontrar entre uno y otro normalmente lo que aplica a Ecuador son OTCs ¿qué requisitos debemos a tomar en cuenta para la exportación desde Perú? bueno afortunadamente las confecciones no son productos que requieran de una autorización por parte de una institución de control y vigilancia ¿no? como si lo tienen que tener los alimentos los medicamentos pero confecciones no confecciones casados joyería no necesitan son productos de libre comercialización no son prohibidos no son restringidos pero si es importante tomar en cuenta que si estos productos de pronto emplean en su superficie ornamentos telas aplicaciones que sean de especies protegidas entonces si se tiene que tramitar la respectiva autorización para la exportación de producto porque de lo contrario no solamente no sale de forma legal del país sino que en destino también es regulado y no va a poder ingresar no va a tener problemas de detención entonces ahí si hay que hacer la salvedad son productos de libre comercialización las plantas de vestir sí pero si empleamos en la superficie o parte de un adorno o ornamento aplicación alguna especie no un componente de una especie protegida se convierte en un producto restringido bien y ahora vamos a ver ahora vamos a ver todo lo que son las principales partidas las subpartidas nacionales de las prendas de vestir que se exportan a Ecuador nosotros exportamos principalmente complementos de vestir de punto para bebés elaborados de fibra de algodón el desenvolvimiento de exportación en los últimos nueve años ha sido positivo hasta el 2014 debido a que en el 2015 se establecieron las salvaguardias que ya vimos después de las salvaguardias se hizo una exclusión se recuperó y las exportaciones nuevamente se recuperaron para luego ir cayendo hasta el periodo 2020 que bueno como todos sabemos sufrimos los efectos de la pandemia no sé esto sigue siendo una de nuestras principales partidas la principal partida de exportación destinada a Ecuador es lo que más nos demandan y es lo que nosotros exportamos seguido vamos a encontrar los polos de algodón para hombres y mujeres el desenvolvimiento casi ha sido no ha sido tan variado los polos de algodón para niños que este sí ha sido errático los pantalones largos con peto que pese a la pandemia ha tenido un crecimiento sostenido pueden ver acá quizá una oportunidad comercial en este producto y lo mismo con camisetas interiores de punto ha tenido una baja y yo creo que con esto podemos ir resumiendo cuáles son los principales productos que hemos exportado a Ecuador que son principalmente complementos y prendas de vestir para bebés de punto los polos los polos de algodón para hombres mujeres niños niñas y los pantalones con peto que han tenido un desempeño en sus dos posiciones de punto y no punto han tenido un crecimiento sostenido ahora entramos a las regulaciones arancelarias las regulaciones arancelarias para los cinco principales productos que exportamos a Ecuador para los complementos de vestir de punto para bebés podemos ver que en Ecuador están afectos a una a un arancel mixto nos dice que el producto tiene que pagar el 10% más 5.5 dólares por cada kilogramo no obstante tenemos un tratado de libre comercio también que le da un tratamiento preferencial de desgrabación total a 0% lo mismo ocurre para los polos de algodón para hombres y mujeres adultos también para los para los polos de algodón niños niñas los pantalones largos con peto de fibra sintética y y los y las camisetas interiores estas camisetas que son un poco pegadas tienen esa misma esa misma figura tienen un arancel de tipo mixto y tienen una preferencia de desgrabación total por el convenio que tenemos suscrito con la comunidad andina de cual somos miembros ahora vamos a pasar a analizar ¿no? ¿cómo puedo yo identificar estas cómo sé si mi partida arancelaria tiene qué arancel aplica si tiene o no una preferencia arancelaria pues ustedes pueden consultar la herramienta map que es acceso público ingresando la partida arancelaria del producto por eso es importante conocer la posición arancelaria del producto la subpartida nacional la subpartida del sistema armonizado a seis dígitos para que puedan conocer cuál es el arancel y la preferencia arancelaria de su producto en el marco de cualquier convenio de los que tengamos suscritos en este caso la comunidad andina entonces una vez que sé que tenemos una 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 preferencia que tenemos una una preferencia arancelaria y sé cuál es el arancel tengo que ver y preparar todo lo que sea necesario para poder acceder a esa preferencia arancelaria cómo acceder a esa preferencia arancelaria primero debo de cerciorarme si realmente cumplo con reglamento de origen si mi producto cumple con reglamento de origen nosotros en los textos de la del acuerdo de la comunidad andina vamos a ver tres criterios para determinar si un producto es o no originario y puede acceder a esa preferencia arancelaria por ejemplo si el producto es 100% obtenido el producto como tal es obtenido es producido en en cualquiera de las partes que han suscrito el convenio como por ejemplo el algodón una llama o también los tubérculos o las verduras que suelen crecer en el territorio no no hay ningún proceso de manufactura simplemente nacen o crecen o se siembran y se cosechan ese es uno de los criterios el segundo que es el que normalmente aplica para lo que son confecciones son aquellos productos que han sido producidos enteramente es decir han sido manufacturados acá pero con insumos o materias primas de terceros países ahora lo que si se tiene que tomar en cuenta es que estos insumos o materias primas empleados para la producción de esta prenda no debe superar más del 60% del valor FOB porque si supera el 60% del valor FOB estos insumos y materias que comprenden el producto final entonces deja de cumplir reglamento de origen y no puede acceder a la preferencia arancelaria a la preferencia arancelaria de 0% y va a tener que pagar el 10% el arancel mix que eso encarece el producto nos hace menos competitivos entonces si es importante antes de acceder a una preferencia arancelaria cerciorarnos si realmente nosotros nos encontramos dentro de los criterios de origen de reglamento de origen que es 100% originario que es producido con insumos de terceros países o producidos enteramente con insumos incluso nacionales esto normalmente no se da a menos que sea un producto elaborado no se prendas de bebé a base de la fibra de algodón pima entonces ahí si se puede dar botón esto todo todo originario pero sabemos que muchos estamos dentro del criterio número 2 y tenemos que cumplir con los textos el artículo 2 el inciso dice que podemos tener hasta 60% de insumos y materias primas no originarias esa es la tolerancia entonces si estamos seguros que cumplimos con el reglamento de origen sigamos y continuemos con la gestión tenemos que presentar el certificado de origen de lo contrario no vamos a poder acceder a este tratamiento preferencial el certificado de origen a diferencia de países de Canadá Estados Unidos Corea del Sur y Australia si se tiene que tramitar a través de un gremio que haya sido autorizado por el Mincetur estos gremios son ADEX la Cámara de Comercio de Lima Sociedad Nacional de Industria COMEX y las cámaras de las regiones de las regiones de los departamentos pero ya como todos saben no se hace el trámite de forma presencial ante estos gremios sino a través de la ventanilla de comercio exterior solo con la clave SOL el número de ARRUP pueden gestionar su certificado de origen ante el gremio que hayan seleccionado importante es que una vez terminado determinado esto tiene un costo una vez determinado el flujo del proceso de gestión a través de la plataforma el flujo del proceso de gestión de la plataforma me parece tienen que pagar un costo que no supera los 50 soles y por supuesto ustedes también tienen derecho a solicitar cierta información si tienen alguna duda en relación al llenado al gremio que hayan seleccionado también tienen acá en la parte superior los teléfonos de la BUSE en caso tengan dudas con el proceso de llenado online de su certificado de la gestión de su certificado bueno y es así que se genera el certificado de origen en el transcurso de los 5 días aproximadamente se obtiene este certificado de origen que es emitido por un gremio a través de la ventanilla única de comercio exterior está sujeto a una tasa de no más de 50 soles y con esto y con este documento es que recién podemos acceder a esta preferencia arancelaria que hemos visto del 0% de lo contrario por mucho que exista esta preferencia este tratamiento vamos a pagar el arancel mixto ahora pasaremos a lo que son regulaciones no arancelarias en Ecuador vamos a ver lo que son etiquetados tallaje y ensayo regulaciones bueno todo producto de confección que se vaya a distribuir comercializar en Ecuador tiene que cumplir con el reglamento técnico ecuatoriano 13 y sus modificaciones porque han habido modificaciones y además también tiene que cumplir con la norma técnica ecuatoriana 1 875 donde vamos a encontrar requisitos específicos de etiquetado ustedes también deben de saber que a la fecha el reglamento técnico andino para el etiquetado de productos del sector vestimenta confecciones ya se ha publicado desde el 2019 y ha entrado en vigencia precisamente este mes este mes de este año ahora ustedes me dirán nosotros somos parte de la comunidad andina a qué norma obedecemos lógicamente tenemos que obedecer al reglamento específico que establece Ecuador y en ausencia de alguna norma podemos consultar el reglamento de la comunidad andina que también es aceptado por ser miembros ambos de este bloque entonces les decía que este reglamento entró en vigencia el 13 de noviembre del 2013 en el reglamento ecuatoriano y con qué finalidad de prevenir prácticas que puedan inducir al error o el engaño al consumidor ese es el objetivo principal del reglamento técnico ecuatoriano que que producto cubre todos los productos del capítulo 61 y 62 que son prendas de vestir y adicionalmente también productos de de cama por ejemplo ropa de cama de mesa tocador de cocina mantas marro esto no solamente prendas y complementos de vestir de cuero natural hasta ahí hasta ahí y la qué información debe de comprender nuestra etiqueta bueno debe expresarse en el idioma español la información la información de la etiqueta debe ser clara visible indeleble y fácil de leer para el consumidor no debe ser falsa equívoca engañosa o susceptible a crear expectativas erróneas respecto a la naturaleza del producto y que esto además está también sancionado en ecuador debe recordarse que no solamente la etiqueta es una es una forma de declarar las características del producto y el modo de uso sino también las páginas web o algún tipo de revista que se tenga previo a nos dice la norma también que antes de la nacionalización de las de los productos las las empresas tanto importadores como empresas que son que tienen domicilio fiscal en ecuador tienen que tener las etiquetas adheridas ¿no? las etiquetas permanentes o no permanentes deben estar colocadas en un lugar visible y de fácil acceso para el consumidor antes de comercializar el producto o de ingresar es decir ahí nos habla nosotros antes de nacionalizar tu producto en ecuador tu producto tiene que estar etiquetado ya sea con etiquetas permanentes o no permanentes ahora el reglamento también nos da salvedades ¿no? ¿qué es una etiqueta permanente y qué no es una etiqueta no permanente? la etiqueta permanente es aquella que está cosida la prenda o está adherida adherida por un proceso de termofijación o algún tratamiento equivalente ¿no? que garantice precisamente que la información vaya a a a mantenerse por mucho tiempo y no vaya a borrarse entonces esa es una etiqueta permanente ¿no? y una y vamos a encontrar que no toda la información de de la etiqueta tiene que necesariamente ser permanente hay algunas que son no permanentes como por ejemplo la marca la talla son etiquetas las podemos esa información la podemos colocar en etiquetas no permanentes o permanentes eso es de forma facultativa la razón social y el RUB que es la etiqueta de control también podemos colocarla en una etiqueta no permanente ¿no? no obstante si lo que sí se tiene que colocar en una etiqueta permanente es decir usida adherida a la prenda o con un proceso de termofijación es la etiqueta técnica que comprende precisamente la composición de las fibras que comprende la prenda y las instrucciones de cuidado de conservación más la declaración de origen ¿no? de origen de la prenda y acá estamos colocando un ejemplo de esta esta etiqueta entonces esta información vamos a ver que hay información requerida que vamos a tener que declarar en una en una etiqueta como la composición de los materiales ¿no? expresada de mayor a menor y no puede ser lo contrario porque también vamos a recibir una una observación por parte de la aduana es una es una declaración incorrecta citar las fibras de menor a mayor tienen que ser siempre de mayor a menor también vamos a ver que las instrucciones de cuidado y conservación deben encontrarse pueden ir simplemente el texto o solamente la información pictográfica o ambas de cualquier modo si es importante que se tome en cuenta que las instrucciones de cuidado y conservación negativas es decir no lavar no blanquear no pueden ir si pueden ir pero si pero no todas pueden ser no 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 sino que tiene que haber al menos una instrucción que indique cómo hacerlo no claro no se la no 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 lavar a mano no lavar a máquina no 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 planchar no seca entonces como 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 cuido como lavo esta prenda a eso se refiere que debe haber al menos una instrucción del cuidado y conservación de la prenda también el país de origen es importante es la declaración que se debe hacer citada por la norma es hecho en fabricado en elaborado en manufacturado en producido en entre otras expresiones similares y finalmente pues la etiqueta de control que como les decía hace un momento esta puede puede ir adherida a la prenda cosida como también puede ser una etiqueta colgante o un hand tag puede ir un hand tag y la información que debe contener es la razón social más el RUC de la empresa la talla también es información requerida la talla es información requerida y la marca no es una información requerida pero no se puede confundir la marca con la razón social la marca no identifica la empresa la etiqueta de control es precisamente la que puede identificar a la empresa que está fabricando elaborando o importando esa prenda es una declaración de responsabilidad ahora vamos a ver la composición vamos a desglosar un poquito la composición habíamos mencionado que se tiene que declarar se tienen que declarar las fibras que comprenden la prenda de mayor a menor nunca de menor a mayor siempre de mayor a menor así mismo también todas las fibras que se encuentren presentes en la prenda un porcentaje mayor igual al 5% del total debe expresarse con el nombre genérico es decir el nombre genérico lana lana alpaca angora cachimir y para el caso de las fibras presentes un porcentaje menor al 5% se puede designar como otras no se tiene que obligatoriamente declarar el nombre genérico se puede colocar otras y acá lo coloco también y lo resalto en la etiqueta modelo pero si esa fibra que se encuentra incluso por debajo del 5% le da una característica especial al producto de repente le proporciona mayor elasticidad al producto le da una característica especial entonces si se tiene que declarar y con el nombre genérico por ejemplo acá estamos viendo que esta declaración del componente indica que tiene 96% de acetate y acetato y 4% de spandex pero para la comunidad andina y para ecuador spandex no es un nombre genérico no es un nombre válido ese nombre es reconocido por ejemplo en los Estados Unidos pero en la comunidad andina no en la comunidad andina el nombre genérico es elastano entonces ahí también tenemos que tomar en cuenta esa declaración esa correcta declaración asimismo si nosotros tenemos declaramos un producto que tiene la composición de una fibra específica en un 100% al momento del análisis en aduanas posiblemente no hay una tolerancia de error tiene en realidad que ser 100% de esa fibra tiene que tener el 100% de esa fibra pero para otras declaraciones menores a 100% si puede haber un margen de error de más menos 5% ahora vamos a pasar a las instrucciones de cuidado y conservación y acá esto obedece más a la norma técnica ecuatoriana la 1.875 en donde especifica los requisitos de la etiqueta acá vamos a ver algunas instrucciones de cuidado y conservación que nos dice que esta es la iconografía o el pictorama o el símbolo de lavado del blanqueado del planchado de lavado en seco y de secado en máquina estos son los básicos que podemos emplear adicionalmente hay información que nos va a que nos va a ser complementaria por ejemplo si sobre esta iconografía este símbolo en el que vemos una batea sobre esa le colocamos esta X quiere decir que no se puede lavar no se puede lavar o si acá debajo de la plancha le colocamos esta raya quiere decir que la temperatura de la plancha de la temperatura de la plancha debe tener ese moderado o el de lavado o del secado a máquina que tiene que tener un tratamiento muy moderado si tiene dos rayas entonces esta simbología va a ayudarnos o va a ayudar al consumidor final a interpretar cómo es que tiene que lavar o cuidar esa prenda y esa es la simbología que también tenemos que usar en nuestra en nuestro etiquetado vamos a pasar y ustedes me dirán bueno cómo sé si estoy dentro de la tolerancia del 5% más menos cómo sé si realmente mi prenda se puede lavar a máquina o no o si se lava el seco o si no se debe de usar blanqueador o blanqueador de color cómo sé todo eso bueno lo recomendable es hacer un análisis de laboratorio de composición de fibras de calidad de producto para ver cuál es la composición real que tiene la prenda porque como ven eso es regulado y también ver cuáles son las instrucciones que aplican para su prenda de repente nosotros hemos comprado la tela y en la tela dice que el lavado tiene que ser en seco pero luego podemos ver también a través de este análisis que le hacemos a nuestro producto porque también me imagino que ha sido que tiene otros componentes no solamente en la tela de repente podría tener otros componentes más hilos y resulta que este producto también puede ser secado de forma tendida tendida al aire de forma horizontal a la sombra entonces ya podemos dar otras instrucciones quizá alternativas a la que ya nos están dando en la tela que nosotros estamos comprando y acá les dejo a los laboratorios que normalmente hacen este tipo de análisis de calidad de composición de instrucciones de lavado para la etiqueta de producto está Sartintex Quality Lab está Intertech y todos los laboratorios que estén acreditados por el INACAR bueno en relación a los productos que están excluidos del reglamento de etiquetado vamos a encontrar por ejemplo la ropa la ropa de vestir y de hogar pero que sean desechables ¿no? también la ropa para mascotas no 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 está sujeta a este reglamento vamos a encontrar por ejemplo los sombreros los tocadores que incluso podrían estar clasificados como juguetes no están afectos a esta norma y artículos para el cabello como bandas elásticas cintillos y otros similares no aplican esta norma productos de marroquinería no aplican esta norma tienen su propia norma ahora en relación al tallaje bueno está la norma técnica ecuatoriana 1875 que va a detallar un sistema de tallaje basado en dimensiones corporales ¿no? el tamaño el largo de los brazos el diámetro de la cintura de la cabeza si van a ser borros el largo de las piernas todo en relación a las dimensiones corporales ecuatorianas y el sistema de tallaje que se maneja los vamos a ver expresados tanto en letras como en números como les dejo ahí en la imagen y vamos a encontrar también lo mismo para las tallas en niños niños nacidos y bebés ahí les dejo la información ahora el reglamento para prendas de vestir no hay un reglamento específico como si lo tiene Estados Unidos Reino Unido Suiza países europeos Canadá ¿no? de de metales pesados de sustancias químicas de seguridad no no tiene no tiene una norma así lo que si especifica dentro de la norma técnica ecuatoriana es que simplemente de forma general ¿no? los materiales de la prenda de vestir como tela los ornamentos no 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 generen ninguna irritación o alergia a la piel ¿no? a la piel de la persona que vaya a usarla ¿no? es eso nada más no no hay ninguna norma o sea no hay no está regulado yo creo que pronto van a adoptar las normas de la Unión Europea o Estados Unidos Canadá es muy seguro es 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 más o menos el tipo de comportamiento que tiene Ecuador ¿no? pero si yo creo que es importante ya que nos encontramos dentro de un entorno de intercambio comercial ¿no? y queremos ser sostenibles en el tiempo se vaya trabajando lo que dijimos en inicio ¿no? en la estandarización de la calidad del producto no no solamente por cuando nos exija un reglamento nosotros alinearnos sino también adelantarnos un poquito y cuidar que nuestros productos pues no tengan apeos no tengan colorantes no tengan todas estas sustancias químicas que sobrepasen lo permitido ¿no? en otros mercados sino que estén dentro de los rangos y bueno y nosotros poder garantizar también la salud del consumidor y nuestras exportaciones finalmente ¿no? en el tiempo y bueno ahora vamos a abordar todo lo que es el certificado de conformidad el certificado de conformidad es un documento que es exigido de acuerdo al reglamento técnico ecuatoriano 013 ¿no? es un certificado es un certificado de conformidad este certificado de conformidad debe ser emitido por un laboratorio acreditado por el INEM debe ser un laboratorio acreditado por el INEM lamentablemente en nuestro país porque nosotros desde el punto de vista importación en Ecuador no se ha acreditado a ningún organismo de tercera parte fuera de Ecuador no hay ninguno que esté acreditado para poder emitir este certificado de conformidad entonces este ha sido uno de los principales problemas para las exportaciones de productos textiles ¿no? de confecciones perdón y también de productos textiles este ha sido uno de los principales problemas felizmente por el por ser miembros de la comunidad andina se generó un acuerdo de reconocimiento mutuo en el que se le daba una como que una salvedad o una salida para países de la comunidad ¿no? como son Colombia como son Perú por ejemplo ¿y en qué consistía? en que se gestione en lugar de certificado de conformidad un certificado de conformidad de primera parte ¿no? el cual tendría que estar sellado por el consulado ecuatoriano y a su vez estar acompañado de una declaración jurada ya sea del productor o del fabricante del productor o del fabricante actualmente por experiencia de empresas que conocemos estas no no terminan gestionando el certificado de conformidad de primera parte no lo no lo hacen esto y esto debido a que el importador se encarga de gestionar con un laboratorio de ecuatoriano acreditado por el INEM es el certificado de conformidad ¿no? entonces se hace responsable de desaltar este procedimiento porque ya ellos se encargan de gestionar el certificado de conformidad en su efecto nosotros exportadores peruanos si tenemos que presentar ese certificado de conformidad de primera parte en caso nosotros seamos productores o fabricantes si somos comercializadores tendremos que trabajar con la empresa que nos está haciendo la maquila o que finalmente producen porque solamente estamos comercializando y se debe acompañar de la declaración jurada vamos a ver modelos ese es el certificado de conformidad de primera parte ese es el certificado de conformidad de primera parte que la puede llenar tanto el exportador como el importador ecuatoriano y esta es la declaración jurada del fabricante o del importador cuando este vaya a hacer todo el proceso en destino la idea es que al momento de la nacionalización y los controles en la aduana se presente esta documentación para que se pueda dar se pueda dar fe no se pueda dar fe de que se está cumpliendo con el reglamento técnico 013 y sus modificaciones entonces cuando se se genera todo este proceso de control vigilancia y se presenta la documentación se da el reconocimiento el reconocimiento al al cumplimiento de la no y bien algunas certificaciones voluntarias les decía que es importante actualmente demostrar que las operaciones de nuestras empresas no afecten negativamente ni la salud de las personas ni afecte al medio ambiente entonces es importante quizá en Ecuador no está la tendencia pero si en otros países de Europa más Europa que de Estados Unidos más Europa de contar con un comercio justo de contar de repente con una certificación GOT para el producto es orgánico entre otros y bueno en relación ya a lo que va a ser el embalaje nosotros podemos exportar con el tipo de embalaje que no sea más adecuado para el producto eso si va a depender mucho del producto y de lo que se vaya a decidir finalmente pero en el caso de cualquiera que fuera o si es una bolsa o si es una caja de cartón corrugado la información que la aduana normalmente exige es la identificación del producto de que se trata son polios son pantalones que son el peso neto el peso neto el peso bruto el peso neto principalmente el país de origen y el nombre del exportador el nombre del exportador adicionalmente se puede colocar información para facilitar la manipulación de la mercancía de repente el lote para una mejor trazabilidad el modelo los colores ese tipo de información las unidades y alguna certificación que también se ya esto con fines quizá más publicitarios no de marketing de alguna certificación no sé bots o huella hídrica o huella de carbono alguna de estas en el caso de que se de que se emplee un tipo de embalaje de madera es importante cumplir con la norma internacional NINC 15 tiene que dársele un tratamiento de fumigación un tratamiento a la madera para que no vaya a diseminar alguna plaga cuarentenaria de lo contrario también nos pueden rechazar por el embalaje el producto en destino en Ecuador porque eso es una norma internacional ¿no? se tiene ahí les estoy dejando el link para que puedan consultar qué empresas están autorizadas por Senasa para vender este tipo de embalajes ya sean pallets o cajas y bueno y la forma y la forma en la que ustedes pueden identificar no solamente es este este directorio que tiene que ver que esté actualizado porque renuevan esta autorización cada cierto tiempo sino que también esté correctamente rotulado ¿no? esté correctamente marcado el código del país el código de la provincia número de empresa el tipo de tratamiento que se le ha dado y el organismo nacional de protección sanitario fitosanitario que ha que ha autorizado el tratamiento en el marco de la NIMF 15 bien entonces ya para concluir voy a hablarles algunas de algunas de nuestras herramientas en el departamento de gestión de la calidad nosotros hemos venido trabajando una guía que se publicó el ante año pasado en el 2019 se publicó esta guía de exportación de confecciones textiles también se han elaborado infografías en donde de forma muy gráfica les puede dar a conocer qué información debe contener para algunos productos y para los principales mercados que normalmente se están demandando estos productos ahí les dejo el enlace cómo pueden llegar a esta sección todo a través de CISEX acá por ejemplo les voy a les comento que se han elaborado 8 infografías y 2 infografías por publicar en este mes de de prendas de vestir incluso de artículos de productos de artesanía por ejemplo aquí está Alemania Estados Unidos Australia ellos incluso pueden tener algún tipo de etiqueta adicional de advertencia entonces vamos a ver también la guía que comprende cerca de 17 mercados son 17 mercados que van a encontrar acá y toda información relacionada a confecciones no solamente es reglamento etiquetado sino también reglamentos de seguridad de sustancias químicas tolerancias entre otros documentos y bueno actualmente ya estamos prontos a publicar a presentar y a dejar de acceso público la herramienta de simulador etiquetado para que dirigido a empresas exportadoras y con potencial exportador para que puedan generar una etiqueta esta etiqueta se ve muy mal pero la que va a generar esta etiqueta este simulador son etiquetas relacionadas a a la mayoría de los mercados en el idioma de esos mercados con las regulaciones que de etiquetado que ellos establecen y con algunos mensajes comerciales que se deben de tomar en cuenta de repente en cuanto a documentación o etiquetas adicionales también esta herramienta nos permite generar no solamente etiquetas para el sector textil o confecciones sino para calzados bebidas alcohólicas y alimentos próximamente la estaremos publicando y seguramente se lo haremos saber y bueno la herramienta RAM que es una herramienta que tiene mucho tiempo ya dentro de la plataforma de CISEX de PROMPERÚ que le permite conocer las regulaciones de su producto de acuerdo al sector en este caso textil y su descripción o partida arancelaria bueno finalmente como ocurre el día de hoy nosotros brindamos talleres capacitaciones virtuales seminarios difundiendo un poco las regulaciones las regulaciones de acceso a los principales mercados pero no solamente nos quedamos en talleres y capacitaciones sino que también tenemos un programa de acceso a mercados denominado PAM para confecciones para calzados para jodería para home deco que comprende más o menos que puede durar hasta tres meses dos meses y comprende inicialmente de un diagnóstico de un diagnóstico de capacitaciones de una elaboración de una ficha técnica de asistencias en relación a la revisión de las etiquetas de la elaboración de etiquetas para mercados como Canadá la Unión Europea Estados Unidos hemos hecho también CAM hemos hecho algunos de Japón y otros mercados se hace la revisión se hacen análisis de laboratorio con una certificadora que está acreditada por los Estados Unidos y reconocidos a nivel internacional para identificar que se esté cumpliendo realmente con los reglamentos y para poder presentar la documentación que en algunos mercados nos exigen por el caso en el caso de Ecuador sin ir muy lejos nos piden completar este certificado de conformidad este certificado de conformidad citando el método de ensayo para de repente metales pesados u otras sustancias químicas bueno se identifican errores para luego corregir mejorar los procesos alinear proveedores y garantizar que se cumpla y cumplir finalmente con los reglamentos de acceso que como les decía no son negociables y que pueden generar muchas veces el que ya no se exporten más bien no tengo más que comentarles agregar espero la información les sea de utilidad ¿dónde puede haber las normativas de acceso en Ecuador? en principio para no buscar diferentes fuentes podrían consultar el RAM el RAM consolida toda la información de diferentes herramientas para que ustedes puedan tener la información resumida pero si desean revisar la fuente oficial y que también yo siempre recomiendo es dirigirse directamente al INEM y revisar los reglamentos técnicos que ellos publican en su catálogo como exportadora ¿cómo podría anticiparse a los futuros rechazos de sus productos? ¿cómo corregir o mejorar? ¿cómo podría realizar ello? primero es importante comentar que los países que somos miembros de la Organización Mundial de Comercio no podemos imponer una norma sin que antes se haya revisado se haya socializado y que haya sido aceptada por todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio y también de la comunidad andina cuando se hace un tipo de se establece ese tipo de medidas normalmente hay un tiempo ¿no? hay un tiempo para poder como para poder hacer caso y hacer caso de ese reglamento y cumplirlo porque es el marco jurídico que nos da también la Organización Mundial de Comercio o la CABE lo recomendable en este caso el caso particular de Ecuador sería el que vayan revisando las resoluciones ministeriales que el COMEX de Ecuador publica ¿no? ellos publican diario mensualmente normas 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 que van que están relacionadas obviamente no solo a textiles sino también otros productos y que usted podría conocer de forma oportuna ¿no? estar al tanto de cuáles son los cambios esa sería mi recomendación y bueno también consultarnos de vez en cuando a nosotros ¿no? sé que la mesa de ayuda del exportador es muy activa en temas de regulaciones de acceso y están al tanto de todo de CAEMPRO en Perú y por supuesto a nosotros también ¿no? eso sería la recomendación ¿existe un manual donde leer las especificaciones técnicas para la elaboración de prendas y con el fin que éstas no sean rechazadas como lo explicó en el caso de las sudaderas para niños por el largo de los cordones ¿hay algún manual? sí bueno no es un manual pero sí es una guía es una guía que resume todas las regulaciones hasta antes del hasta antes del 2000 ¿no? todavía se aplica hasta antes del 2021 ¿no? todas las regulaciones de Estados Unidos la voy a mostrar todas las regulaciones aquí está esta es la guía de exportación de confecciones textiles donde van a encontrar en nuestro principal mercado Estados Unidos también está Canadá todos los mercados y no solamente van a haber reglamentos etiquetados sino también algunas algunos reglamentos de seguridad ¿no? como por ejemplo el largo de los cordones o de repente el aseguramiento de los de los avíos o de los adornos o los ornamentos las partes por millón de metales pesados que se debe tomar en cuenta en pinturas en los metales ese tipo de información la podemos encontrar aquí y si es que acaso no la encontrarán por favor nosotros estamos abiertos dejo ahí mi correo electrónico para que puedan hacernos las consultas porque si las normas van cambiando ¿no? regularmente ¿los requisitos del etiquetado cambian según el país al que se exporta? sí pero para el caso particular del sector confecciones no varía mucho no varía mucho por ejemplo como pueden ver como han visto están las instrucciones el el porcentaje de fibra instrucciones de cuidado conservación de la prenda declaración de responsabilidad ¿no? en algunos no es necesario que se declare por ejemplo en la Unión Europea que se declare el país origen en Estados Unidos sí pero en la Unión Europea te piden que declares algún tipo de sustancia que supere las partes por millón ¿no? que pueda generar algún tipo de reacción al contacto con la piel eso lo lo exige la Unión Europea y se lo encuentra y no lo es declarado te detiene el producto y en el caso de Estados Unidos solo para el caso de algunos de algunos estados como el de California sí se tiene que colocar una etiqueta de advertencia ¿no? si es que hay algún tipo de sustancia controlada que no que se exceda ¿no? en tolerancias sí hay algunas hay algunas variaciones pero no no es sustancial como si lo hay por ejemplo si lo tiene alimentos otros sectores cosméticos medicamentos ¿no? en confecciones es manejable no varía mucho pero en todo caso siempre yo le sugiero revisar esta guía porque si tiene reglamento próximamente va a estar el simulador de etiquetados ¿no? para que puedan generar sus etiquetas de acuerdo al país de destino incluso en el idioma de país de destino ¿no? algunos pueden tener incluso un tipo de tamaño de letra pero la versión no es no es mucha ¿no? el certificado de origen para prendas que se acogen a los acuerdos comerciales ¿quién lo emite? el certificado de origen para la comunidad andina lo emiten gremios autorizados por el Mincetur a través de la ventanilla única de comercio exterior es decir si usted está segura que su producto cumple el reglamento de origen ¿no? que ya lo explicamos entonces cumple mi producto no es totalmente importado o sea se ha elaborado acá con insumos materias primas o con insumos nacionales cualquiera de los dos tengo que tramitarlo a través de la UCE ¿no? dijimos ingreso comenzar y contraseña a la ventanilla única de comercio exterior ahí si tienen problemas de repente con el flujo porque es una herramienta nueva llaman a la mesa de ayuda de BUSE los orientan telefónicamente cómo completar ¿no? esa gestión ese trámite y ahí van a seleccionar alguno de los gremios que ustedes quieran que le emita ese certificado que puede ser COMEX la Cámara de Comercio de Lima la Sociedad Nacional Industria entonces es tramitado aquí está es tramitado a través de esta plataforma ya no es presencial como antes se tramita a través de una plataforma de manera virtual y nosotros tenemos que seleccionar un gremio autorizado por el Mincetur que puede ser cualquiera de estos para que el certificado tenga validez ¿no? y eso pueda ser presentado en destino para que pueda liberar nuestro producto del arancel a manera de resumen ¿podrían listar los documentos y permisos que hay que tramitar para el ingreso de confecciones a Ecuador? sí primero se tiene que cumplir con el reglamento de etiquetado ¿no? tenemos que declarar correctamente las fibras tenemos que colocar información que es requerida ¿no? de acuerdo a la norma como las instrucciones de cuidado y conservación de la prenda que es esa información pictográfica el país origen la empresa que está exportando la que está importando la talla y en relación a las fibras tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros lo estamos declarando entonces esa es la primera reglamento etiquetado etiquetar bien el producto luego en Ecuador nos exigen presentar un certificado de conformidad ¿no? esos dos el certificado de conformidad eso es obligatorio entonces como no hay ningún organismo de tercera parte tenemos que hacer es completar el certificado de conformidad de primera parte ¿no? con el consulado ecuatoriano y acompañarlo con la declaración jurada nuestra si nosotros lo fabricamos y o y si no lo fabricamos de nuestro fabricante o nuestro procesador alternativamente podríamos no presentar esa declaración siempre que el comprador extranjero nuestro cliente lo presente en aduanas ¿no? porque ellos también tienen una declaración jurada de de importación ese es el procedimiento esos son dos requisitos que que son obligatorios que si no lo no lo cumplimos nos el producto no ingresa el certificado de origen es voluntario pero nos conviene tramitarlo y gestionarlo para poder desgrabar nuestro producto de esa tasa mixta que hemos visto que casi todos los productos lo tienen ¿no? y que encarece el producto y que nos hace menos competitivos entonces en resumen es normativo etiquetado y el certificado de conformidad de primera parte obligatorios para ser competitivos debemos acompañarlo de nuestro certificado de origen y así ingresamos con un precio más competitivo también ¿no? Agradecer por la invitación nuevamente a los seminarios del miércoles del exportador y también por supuesto terminar ya invitándolos a consultar nuestras herramientas nuestros materiales que precisamente los elaboramos y los publicamos para que puedan facilitar información relacionada a regulaciones de acceso ¿no? y por supuesto también tomar contacto con nosotros este es mi correo en caso tengan consultas que no se encuentren claras o que no se encuentren definitivamente ninguna de nuestras herramientas o materiales no Gracias.